Dos estudiantes del Instituto Nacional de Señoritas Centroamérica fueron baleadas a quemarropa la mañana de este jueves cuando iban rumbo a ese centro académico. Las víctimas son las hermanas Carla Daniela y Nancy Paola Oscar Pérez, de 17 y 15 años, que según testigos, dos sujetos en una moto interceptaron. Uno de ellos se bajó del automotor y las obligó a arrodillarse para luego dispararle en repetidas ocasiones en la cabeza. Las menores fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios, en donde la mayor de las hermanas Oscar falleció horas más tarde, mientras que Nancy Paola se encuentra estable. El presidente de la República, Otto Pérez, la ministra de Educación, Cintia del Águila, y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, llegaron al nosocomio para darle las condolencias a la familia de las hermanas. Bonilla y Pérez aseguran que el atentado fue un ataque directo, sin embargo, familiares y amigos de las víctimas aseguraron que los hechos son cotidianos en ese centro educativo. Diferentes sectores de la sociedad civil repudiaron el crimen. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.